Este miércoles 21 de septiembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx Entre enero y agosto, Veracruz acumuló 589 homicidios dolosos y 49 feminicidios. En ese lapso, la entidad registró casi 13.500 denuncias por robo. ¿Alertan por asaltos y robos constantes en tiendas de conveniencia en Veracruz? La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias en las cuencas que cruzan el norte y sur de la entidad veracruzana. Las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas. El número de casos de viruela símica en Veracruz se mantiene en 7. En todo el país hay más de 1.300. Por actos de tortura y violencia sexual en agravio de una mujer en Coatzacoalcos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias en la Comisión Nacional. Gracias.